Bueno, nuestros invitados, siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Qué bueno estar con una empresa ya muy acomodada en nuestra ciudad, en nuestro país. Tenemos a la directora de Mercadeo, de Marketing, Maite Sarasúa. Estábamos hablando aquí internamente, viene de España, de España. Pues Maite, nos alegra saludarla, qué bueno estar conversando con usted. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, contemos un poco la historia de Ara, que se ha vinculado precisamente. Nosotros siempre hemos dicho que es muy importante, Maite, la vinculación de la empresa privada con el deporte. En este caso, ustedes con la Selección Colombia Femenina. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, nosotros celebramos a las mujeres del país, celebramos la fiesta del fútbol, que es tan importante en los corazones de los colombianos. Y en este caso estamos anunciándole al país una asociación que hicimos con la Federación Colombiana de Fútbol para ser socios oficiales de las selecciones femeninas, lo cual nos enorgullece un montón. Además, porque hoy en día se está abriendo mucho campo el fútbol femenino, más que todo en nuestro país, ¿no? Es un fútbol que se tenía como olvidado, como que se miraba de reojo. Pero hoy por hoy son más representativas precisamente las niñas que los varones, en caso del fútbol. Sí, evidentemente han hecho un trabajo increíble y han llegado muy, muy lejos. Ellas, también queremos ser parte de la historia de quienes las admiran a ellas y vienen detrás. Somos una empresa que tiene más del 48% somos mujeres y nuestros clientes son más del 63% mujeres. Para nosotros realmente como marca y como compañía es muy importante soportarlas, darles visibilidad y hacer un patrocinio como este pues nos permite no solamente apoyarlas a ellas y darles visibilidad a ellas, sino a todos sus entornos y a sus barrios y lo que las rodea. De tal manera que haya muchas más mujeres y niñas que quieran realmente ser deportistas o lo que ellas consideren ser, que tengan esa posibilidad. Qué bueno. Inicialmente ahora se vincula con la selección, ¿por cuánto tiempo? ¿Cómo es precisamente la vinculación? Por ahora la vinculación es por cuatro años. Como le digo, nos enfocamos principalmente y solamente en las mujeres, en las selecciones femeninas, vamos a estar cuatro años por ahora. Tenemos cuatro años por delante y que ojalá sean muchos más. ¿Solamente selección Colombia femenina o tienen otros países también con el fútbol femenino? Nosotros tenemos como compañía, tenemos más o menos 230 años a nivel mundial y también patrocinamos a la selección polaca, en donde tenemos una presencia importante y también patrocinamos a la selección femenina en Colombia. Estas son buenas noticias que entregamos a través de nuestro programa Logros. Ahora, Maite, si hablemos de la empresa como tal, la historia, cuánto hace que llegaron, por dónde llegaron, cómo se ha expandido precisamente aquí en territorio colombiano. Bueno, ahora lleva en Colombia diez años. Empezamos en la ciudad de Pereira y en la zona cafetera que fue nuestra primera tienda y donde nos acogieron al llegar. Luego nos movimos hacia el norte, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Montería, Valledupar y todos los municipios. Estamos en más de 329 municipios hoy en día. Luego nos movimos al centro, entendido el centro como desde Villavicencio hasta Ibagué, Neiva y todo lo que es Bogotá. Y luego ya nos movimos a Antioquia también. Estamos en los Santanderes. Bueno, estamos en 1136 tiendas a día de hoy y con ganas de seguir creciendo. Bueno, y ya hablando de lo local, en Cali, ¿cuántas tiendas tienen ya? Tenemos 10. En Cali, solamente en Cali Ciudad, pero pues tenemos muchas alrededor en las ciudades pequeñas. ¿Están ubicadas en sitios estratégicos aquí en Cali? Sí, en barrios que para nosotros son importantes. Para nosotros es muy importante estar cercanos a nuestros vecinos y ha sido bien importante la escogencia de las tiendas, no solamente en Cali, a nivel nacional. Somos muy juiciosos con dónde queremos estar y dónde queremos abrir. ¿Y cómo llegó de España la empresa? Es portuguesa. Es portuguesa. Es una empresa que lleva ya, como le digo, 230 años y hace unos 15 años le apostaron a un país como Colombia que en ese momento tenía un potencial increíble que lo sigue teniendo y que para nosotros como compañía sigue siendo una apuesta muy importante y queremos seguir construyendo países y construyendo una compañía que apoya a los colombianos y que democratice un poco el acceso a la alimentación. ¿Tienen como empresa trabajo social también? Tenemos una sección importante de responsabilidad social y tenemos muchas acciones alrededor de eso. Tenemos temas con el ICBF, tenemos temas con aldeas infantiles y con algunas asociaciones que son bien, bien importantes. Queremos seguir además apoyando mucho más estas causas. Tenemos un equipo completo dedicado a eso. Pues qué grato escuchar todo esto y qué bueno. Tiene hasta la camiseta nueva de Colombia. Claro, imagínese, la tenemos hasta en el corazón. Bueno, estas niñas también se han comprometido a dejar muy en alto las marcas de los patrocinadores porque el evento que se viene es grande. Es el Mundial de Australia, de Nueva Zelanda, es bien importante. Y para la marca de igual, porque ellas tienen esa responsabilidad también. Sí, yo creo que ellas realmente la responsabilidad que tienen es con su sueño. Con su sueño y con el país que representan, que para nosotros nos mueve el corazón que ellas estén allá. Llegar allá les costó infinidad de temas y realmente qué orgullo llegar, qué orgullo estar allá, qué orgullo ser uno de esos países que va a estar en un lugar tan importante representándonos con el corazón. Y estoy segura que la responsabilidad que tienen es eso, entregar el corazón, jugar su alma y con su vida entera y hacer una súper representación por ellas, más que por cualquier otra cosa. Y nosotros realmente queremos es eso, queremos es como darles esa visibilidad, soportarlas y soportar sus futuras. ¿Y como marca las va a acompañar? Sí, claro. Tenemos que estar allá, tenemos que acompañarlas. Nosotros muy seguramente no, pero tenemos gente que va a acompañarlas para generar contenido, para contarnos un poco las historias que pasan en esos lugares tan maravillosas. Tan maravillosas. Bueno, Maite, la voy a aprovechar para que envíe un mensaje también a que la empresa privada llegue al deporte, en este caso ustedes como apoyo a la selección colombiana. Que lleguen las empresas, ¿qué es importante? Pues nosotros somos los primeros en tener un patrocinio exclusivo de la selección femenina de fútbol, pero no queremos ser los únicos. Creemos que hay un compromiso como empresa privada que queremos realmente potenciar y que sean muchos más que se unan a darle a ellas una visibilidad importante, a darles a las deportistas. Hoy en día tenemos este 38% de mujeres deportistas a nivel nacional y queremos que ese número crezca cada vez más y que ellas sientan que tienen con qué y que tienen además el apoyo y el soporte y la visibilidad que se necesita. Y no solamente las deportistas, también las mujeres que quieran ser lo que quieran ser en un país tan diverso y tan maravilloso como el nuestro. Qué bueno tener esa información, estas buenas noticias. Pues Maite nos alegró conocerla, saludarla, que siga creciendo mucho más ahora. Auguramos muchos éxitos. Muchísimas gracias. Las noticias positivas en Logros para Contar. Gracias. 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 Gracias.